La idea es que todos los usuarios que accedan a un crédito hipotecario y créditos Procrear estén exentos de pagar ingresos brutos de la provincia de Córdoba. Bueno, este proyecto, ¿cuándo va a ser tratado en la Unicameral? Hemos pedido el tratamiento para este miércoles, para esta sesión próxima, y la idea es poder beneficiar a los usuarios de un ahorro en la cuota y de que ese ahorro se vuelque al consumo o en una construcción mucho más grande y más confortable para toda la familia, que en definitiva el acceso a la casa propia es el sueño de todos. La legisladora del PRO, Zoher Elzucaría, presentó un proyecto de ley que será tratado en la Unicameral para que los usuarios que tengan créditos hipotecarios y de Procrear estén exentos de pagar ingresos brutos. La provincia éxima a todos los contribuyentes que accedan a un crédito hipotecario o crédito Procrear del impuesto del ingreso bruto. ¿Usted tiene en cuenta cuántos son estos usuarios que se van a beneficiar en caso de que este proyecto se haga ley? Se estima que va a haber 4.000 créditos para la provincia de Córdoba. Solamente Procrear va a haber 1.770 unidades de vivienda. Es decir, si a eso lo multiplicamos por 4, que se presume la cantidad de habitantes, porque sobre todo el target del crédito va de la mano de clase media, familias, mujeres, con menores, entonces nunca menos de 4 o 3 habitantes por hogar. La Nación está poniendo acceso al crédito, renunciando a intereses. Pedimos también a la provincia algún esfuerzo que se sume, que colabore, y en definitiva eso va a volver a las arcas del Estado a través del consumo. ¿El legislador ha podido tomar contacto con aquellos que tienen crédito de este tipo? Hemos hablado con mucha familia a raíz del conocimiento del proyecto y la verdad que están bastante interesados en que ojalá salga.